Recordando con expresión, volvo a desear Esas noches en el color, llenas de ansiedad Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Puedo estimular, con música y alcohol Pero me siento más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Sofocado por el sueño y la presión Busco un cuerpo para amar La distancia va perdiendo su espesor Pronta entrega por favor Puedo estimular, con música y alcohol Pero me siento más Pero me siento más Cuando es con vos, siento todo irreal Cuando es con vos, siento todo irreal Recordando con expresión, volvo a desear Esas noches en el color, llenas de ansiedad ¡Viva! 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 Me puedes simular con música y alcohol Pero me necesito más ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal Recordando tu expresión Vuelvo a desear Esas noches el calor llena se encerra ¿Cuándo es con vos? Siento todo irreal 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 ¿Cuándo es con vos?